Mis virgonianos, bueno, ¿qué te puedo contar? El universo te está diciendo que a veces te sientes solitario. Y bueno, eso es bueno, porque a veces es bueno estar afuera de la corrida de toros. Tú vuélvete el espectador de tu propia vida, no te compliques tanto, vas a estar como generando un poquito de soledad, de sabiduría. El salirse de los problemas te ve con más objetividad la solución. Hay un conflicto de un dinero que te deben o un atorón energético que si tú sabiamente sales del problema, lo vas a solucionar, Virgo.